La pregunta que les voy a hacer es la siguiente. ¿Amas a tu papá? Sí. ¿Sí? Claro, lo amo mucho. ¿Claro? Sí. Mucho, eh. Sí. ¿Qué tanto amas a tu papá? Demasiado. Pues hace mucho que no estoy con él. Pues se murió. Pero sí lo quería mucho. ¿Crees que le dices suficientes veces que lo amas? No. No, porque no soy ese tipo de hijo. No. No sé, no sé cómo expresárselo de alguna manera. No, como que me sentía mal porque nunca se lo he dicho a él. En la palabra amarlo no, sí le digo que lo quiero así, pero amarlo, amarlo no. ¿Sí lo practican si se dicen ustedes que se quieren? O sea, nunca le he dicho te quiero, pero creo que lo sentimos. Creo que es parte de esa relación padre-hijo, el no decirlo, pero sentirlo. ¿Crees que se lo dices lo suficiente? No. ¿Por qué? Es que yo siento que soy como muy cerrada y no expreso mucho a lo mejor lo que siento a mis papás. Ok. ¿Qué te parece si sacas tu celular o podemos llamar a tu papá en este momento y le puedes decir que lo amas? Si no me contesta, ¿qué hago? Sí te va a contestar. Hola papá, quería decirte que te quiero. Ah, qué bonito, ¿está mi hijo? Pues con esa mensaje, qué bonito, hasta me se me hagan olvidar, capón. ¿Qué onda yo? Eh, ¿qué onda papá, cómo está? Aquí está, por acá, ¿no? Bien, nada más. Lo que pasa es que me acordé de usted ahorita aquí por la calle y pues dije, ah, mi papá es el mejor del mundo, le voy a decir que lo quiero. Bueno. Bueno. ¿Pa? Bueno. Bueno. Quería decirte que te extraño y que gracias por todo tu apoyo. Que sé que no te lo demuestro mucho, pero sabes que estoy para ti. Nada más quería decirte que pues te quiero mucho. Ah, muchas gracias. Ah, pues nada, pero recordártelo un poquito más seguido yo creo. Sí, sí, sería bueno, ¿verdad? Sí. Bueno. Oye, no, pues nada más quería marcarte para decirte que, ay, oye, que te quiero mucho y... Ay, no, 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 pues yo sé que no puedo ser, no soy la mejor hija y nunca te lo digo, pero te amo mucho y pues perdón por alguna vez todo lo que hice. No, no te preocupes, mija, no te preocupes, yo te quiero mucho y recuerda que la comunicación es todo, para que todo esté bien, hay que tener mucha comunicación, ¿ok? Ok. Yo te amo, mija, yo te amo a ti y a tu hermano, ¿ok? Ok, yo más. Se te salieron un poquito las lágrimas ahí, este, estás un poquito, pues es muy emotivo, ¿no? Sí, pues porque, pues como te digo, soy muy cerrada y no me expreso mucho con ellos como debería. ¿Qué crees que haya sentido tu papá ahorita que te escuchó? Da, es raro porque, porque como nunca, casi nunca se lo digo, supongo que bonito, porque como es algo que no hago mucho. ¿Crees que a partir de este momento lo puedas hacer más seguido? Yo digo que poco a poco, sin ponerme tan emocional, pero, pero sí. La neta, si tienen a sus papás, a sus mamás, a cualquier persona que tengan con ustedes, quiéranlos y aprovechen que están con ustedes porque va a haber un momento donde probablemente ya no puedan estar con ustedes y simplemente lo van a, lo van a valorar y van a saber qué es lo que se siente. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu papá lo que sientes por él? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo sin que fuera su cumpleaños o navidad? Tu padre es el único hombre en el mundo que sin pensarlo daría la vida por ti. Iría a la cárcel por ti. Te defendería a capa y espada contra todos y contra todo. No esperes a que sea demasiado tarde para darle las gracias y demostrarle lo mucho que lo amas. Los hijos no vienen con un manual de instrucciones. Así que si se ha equivocado, perdónalo. Perdónalo y no lo juzgues porque todo lo que hace, lo hace pensando en ti. Dale like y comparte este video si tú también estás orgulloso de tu padre. Y de ahora en adelante le dirás más seguido cuánto lo amas.